Leandro, ¿cómo estás? Qué golazo, el último, una verdaderamente, el sello de la situación del día de hoy. ¿Qué sentiste en ese momento? Porque lo festejas como si fuese el segundo gol, no el quinto. Yo lo festejo como si fuera el gol más importante de mi vida. Yo ya caí muchas veces en la vida, pero siempre trato de levantar esta lesión que estuve, fue muy dura. Nunca imaginaba que sería tan difícil agarrar el fútbol. Yo a veces tenía ganas de matar Mosquera cuando lo me ponía. Pero él es un tipo muy inteligente, sabe el momento correcto de poner a un jugador que vuelve de lesión. Y tú no imaginas la alegría para mí hacer ese gol. Yo te vi el otro día cuando no te tocó entrar en el Nacional, el partido de la semana antepasada, ¿no es cierto? Ese partido de Cristal ahí y tu cara de suplente que no entra cuando se quemó la tercera variante era verdaderamente de velorio. Pero yo te digo de verdad, a veces en la vida nos toca estar en equipos más chicos, donde tú puedes ser figura. Y a veces te toca como estoy ahora en Cristal, un plantel lleno de buenos jugadores. Yo quiero estar siempre aquí, no quiero salir de aquí nunca. Es muy importante para un jugador que viene de una lesión tener toda la estructura que Cristal me da para mí poder seguir bastante tiempo aquí. Hoy fue el primer paso para conquistar a la Libertadores. ¿El primer paso para conquistar? Ya llegamos, ya llegamos. Claro que nosotros queremos entrar en la fase de grupo y el objetivo de salir campeón también. Pero dice con mucha humildad, es largo todavía, tiene la liguía. Y por qué no hacer una buena campaña como mismo la U de Chile ahora demostró que en pocos años cambió toda la cara de fútbol sulamericano, peleando con equipos de Brasil, con equipos de Argentina. O sea que en la Copa tú crees que Cristal puede competir bien. Si sigue de esta manera, nosotros siempre intentamos jugar de una manera que el público sale contento, porque paga los 20, 30 soles y salir a jugar atrás no es muy importante para nosotros. Lo importante es jugar con una cara, la alegría de Cristal. Lo último, ¿es cierto que a Pereo le dijiste hoy día vas a relatar un gol mío o no? Él nunca narra el partido de Cristal. El año pasado yo estuve en Boys y siempre tocaba narrar el partido de Alianza, la U. Y ahora estoy en Cristal, quería escuchar un gol mío con su narración y hoy salió. Después quiero ver. Hasta aquí veo la cara de Daniel sonriente ahí con los audífonos. No es la cabezota, son audífonos, no te vayas a confundir. Qué bolazo, el último, cuéntamelo por favor. Vas encarando, encarando, se te abrió el mundo y la pinchas al final. Sí, tuve tranquilidad al final. Pedro. Porque tú sabes que creo que la característica más fuerte mía es ese arranque en corto. Yo después de la lesión tenía perdido eso, estaba trabajando la otra semana. Molestaba todos los días de preparador físico. Por favor, quiero recuperar este piquecito en corto, porque yo no soy un velocista, pero tengo una característica de encarar cómo fue el gol. Gracias a Dios, dentro del área fui frío para hacer gol. Léanme, gracias. Gracias a Dios. Chao.